¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio inigualable del hipismo americano como lo es con todos los hierros, un pixis para Ghost Trimpar. Hoy domingo 14 de enero, vamos rápidamente con nuestra orientación para esta jornada. Por supuesto recuerden, las marcas para las válidas desde la quinta del día de hoy hasta la décima del programa. Vamos a tomar nota, en la quinta las marcas 7, 6, 4, luego en la sexta 9, 4, 3, pasamos a la séptima 4, 3, 1 las marcas en la octava 4, 5, 6, en la novena del programa las marcas 6, 3, 2 y cerramos en la décima con los números 10, 12 y 6. Quiero recordarles que es bien valioso su apoyo a nuestro canal Sintonía Ganadora. Suscríbanse, denle like a nuestros espacios, compartanlo, dejen sus buenos comentarios y por supuesto estén consecuentes con la valiosa orientación, mejor dicho, las valiosas orientaciones de lujo que les brindamos. Ustedes deciden, tanto para La Rinconada como para Ghost Trimpar. Importante ese gran apoyo. En mi cuenta ex, me pueden seguir, arroba antoniojil-1, también la de la previa hípica que hoy en La Rinconada con la edición 243 buscará marcar la diferencia. Pueden seguirla, arroba la previa hípica. Vamos con los cohetes radiales para la jornada de hoy. En la novena del programa, el primer cohete radial lo va a defender el ejemplar número 6, Maktituk, un ejemplar que va a ser guiado por Edgar Pérez. Creo que es el gran dividendo de la jornada. Vamos a ligarlo con todo. Maktituk es nuestro primer cohete radial. El de oro, otro que va a buscar un grandioso dividendo en la décima del programa. Para cerrar, el número 10, Papalote. Este ejemplar gusta bastante y el dividendo de verdad debe ser grandioso. Recuerden, a win, a placebo, a show, porque este ejemplar realmente de vencer, va a abonar una verdadera fortuna. Hasta los momentos, en este 2024, vamos con dos segundos y uno que no tuvo realmente una gran participación. Prácticamente no hemos coronado aún con un cohete radial. Esperemos que hoy sí se pueda. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.